Hola queridos espectadores de mi canal. Estamos aquí para informarles sobre todas las acusaciones en los medios sobre Keran Bursin y Handercel. Siguen saliendo Keran Bursin y Handercel. Tienen otras personas en su vida. Todo lo que te preguntas sobre la vida empresarial, la vida amorosa está en este canal. Antes que nada, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir mi vídeo. Diviértete viendo. Malas noticias de Keran Bursin, lo llevaron al hospital. Keran Bursin, el actor que empeoró en el plató de Jakob Seversen, en la que compartía el papel principal con Afsanur Sankagtutan, fue trasladado al hospital. Keran Bursin, quien interpretó un papel en la serie de televisión Jakob Seversen, de repente se enfermó en el set Bursin, quien asustó a sus compañeros actores y al equipo, fue llevado al hospital. Keran Bursin fue despedida ayer en el plató de Jakob Seversen. En el análisis del famoso actor, quien fue llevado al hospital cuando su fiebre no bajaba, se detectó una infección en su cuerpo. El actor Keran Bursin asustó tanto a sus compañeros actores como al equipo. Keran Bursin se quedó en el hospital ayer. Se supo que el actor, que hoy se siente bien, descansará un día más en el hospital y luego regresará a la prensa. Comparta sus pensamientos sobre este tema con nosotros y brinde su apoyo a Handi Keran. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir nuevas noticias. Cuídate. Hasta luego.